Música Hola que tal amigos de Youtube, yo soy Mora Y sean todos ustedes bienvenidos a Minecraft Y nos encontramos para como dice el titulo del video Jugar Build Battle El nuevo juego de Hypixel y para los que no lo sepan Bueno, aquí arriba hay ese tema, Snowman Así que, lo que tenemos que hacer es construir Por ejemplo, en este caso, un mundo de nieve Que se vea bastante, podría decirse Creíble, el que construya El mejor, pues se va a llevar un Digamos el premio El premio va a ser ganador, así que Tenemos que agarrar más o menos bloques Apropiados Para hacer un mono de nieve en este caso Vamos a ver Primero voy a escoger lo importante Vamos a ver, entonces le vamos a dar forma Con la nieve, de hecho lo voy a hacer Básicamente todo de nieve Vamos a hacer como que un círculo Pero quiero hacerlo bien Así que No lo voy a hacer tan grande Aparte Vamos a ver si me queda Si me queda simétrico Porque luego vaya Construcciones Muy bien Es creíble, queda creíble De hecho lo podemos hacer incluso un poquito más redondo Pero no, así ya no queda redondo Vale, ya tenemos digamos La base, así que vamos a seguirle aumentando Un poco más para que vaya tomando forma Nuestra creación A ver, este lo quitamos Vamos, vale, vale Voy a ponerle creo que unos Cuatro De altura En esta parte Digo, después le vamos a Hacer un segmento más pequeño Muy bien Muy bien Ya está una parte Yo creo que le voy a poner otro Otros dos Sé que suena extraño que lo ponga de esa forma Pero sí Otros dos Y ya después le pondremos Lo que es como que La primera mitad La tapa de la primera mitad La vamos a cubrir Y después iremos a por La otra parte Que sería la cabeza Ahora esto lo tapamos Muy bien Quedan tres minutos restantes Para acabar nuestra construcción Si no acabamos Pues obviamente no vamos a A terminar con algo chulo Así que Nos quedan dos minutos con cincuenta Muy bien Ya está la primera parte De nuestro mono Vale Aquí creo que le voy a ir poniendo De una vez Unos No, es que esto no queda aquí No sé si ponérselos afuera O por dentro Pero Así se lo dejo Así se lo dejo Ahora vamos a hacer algo Un poco más pequeño Para la cabeza Vamos a hacerlo Más o menos igual Vamos a quitarle un poco Aquí lo vamos a hacer Hacia adentro No, espera Esto está mal Ok, no Está bien Tres bloques aquí Y Según esto Ok Ahí más o menos queda No sé de qué lado He puesto los botones Ok, están del otro lado Así que nos quedan dos minutos Y vamos a ver Qué le falta aquí Algo está simétrico Es esto Efectivamente la cabeza Nos va a quedar un poco extraña Viéndolo bien No, sí queda bien Nos queda perfecto Así que vamos a ponerle igual Unos cuantos bloques de altura Y casi está lista La parte de la cabeza De hecho Sí, sí nos va a quedar bien Sí nos va a quedar bien Ya veremos los de los otros jugadores A ver qué han hecho Vale Pues ahora solamente nos falta la cabeza La cabeza Tapar la cabeza También le pondríamos un sombrero Ahora que lo pienso Porque pues algunos monos de nivel Llevan sombrerito Vale Entonces aquí Con qué color pondremos los ojos Pongamos un color blanco El bloque de cuarzo El bloque de cuarzo será Hará una buena función Para esto No, se ve muy extraño hasta eso Pero pongámosle la nariz Y este de hecho Este no me gusta Así que vamos a ponerle clay Y para el ojo Vamos a ponerle algo café Prefiero ponerle algo café Pero que sea en arcilla Vale, vale, vale Ahora solamente nos falta el sombrerito El sombrerito, el sombrerito Algo rápido Dios, 30 segundos Ok, ok, ok Algo rapidín Algo rapidín Esperemos que le quede la forma Vamos a quitar un poco Que no queda tan chulo aquí Uy, aquí le he quitado una parte Ok 15 segundos Lo terminamos Lo terminamos Lo terminamos 10 segundos Ok Eh Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede A ver, esto lo quitamos Esto se deja Esto se deja Esto se quita Y listo A ver Le hemos puesto un sombrero Más o menos Relativamente ridículo ¿Qué es esto? Vamos a ver pues Entonces como les decía Eh Lo que han construido los demás Esto está muy extraño La verdad No sé si votarlo Super poop De hecho Si Esto ¿Esto qué es? Esto nada que ver O sea Se ha derretido Este Miren Este se parece A lo que yo tenía en mente Más o menos Este sí Este me gusta Vamos a ponerle Bien Ok Eh Vale ¿Qué es esto? Creo que ¿Qué cosa es esto? Esto nada Nada que ver con el mono de nieve Muy bien Esto Es un buen intento Pero sinceramente Está simétrico además Esto ¿Qué onda? No Por favor Que salga una construcción Padre Porque quiero darle Un buen voto Eh Un mono de nieve Tiene una escoba Parece que tiene una taza En la cabeza Le está lloviendo En algunas partes Este se queda Como un ok También Eh 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 ¿Qué es esto? No tiene No tiene tapas O sea Puedes entender Te quedas con un puff Dios Ah Muy bien Y ahora Esto ¿Qué es esto? Te trae un letrero aquí ¿Eres gordo? ¿Eres gordo? No Madre mía No Este está pequeño Pero se ve bien Realmente como que Si parece lo que tienen que hacer Así que se queda Con un ok Otro muy parecido Al que ya habíamos visto Pero que era simétrico Meh Toma Toma un ok Porque no No me convencen De hecho Ni el mío me convenció Vamos a ver Que le ponen El mío Le van a poner Super pup Todos ¿No? Órale A ver A ver Que ponen Ok Siguiente ¿Qué es esto? Creo que Oh Es una Es una Es una calabaza Creo No Y aquí tenemos A ¿Es en serio? No No ha dejado nada O sea Solo hizo como que El snoman Pero chiquititito De hecho Estaría muy gracioso Si este ganara Por ejemplo Así que los ganadores son Leo Beck En primer lugar Annie Pilling En segundo lugar Y Puff Vale en tercero Como pueden ver Este se llevó El mejor lugar Si se lo merecía Pero bueno Pues Así se juega Build Battle Primero construyen Por 5 minutos Y después Se dedica uno A votar En cada uno De hecho Estaría más padre Si por ejemplo Tuvieran como que Un jugador separado De los que construyen Que no sean así Como que Voten bien por unos Y voten mal por otros Porque estoy seguro Que muchos votan Super pup Por algún jugador Pero bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Este pequeño gameplay De Minecraft En Build Battle Espero que les haya gustado No olviden dejar Su manita arriba Y comentar Que les ha parecido Que es bienvenido Y apoya muchísimo Pues este minijuego Como les decía Es nuevo En Hypixel Y pues realmente Pone a prueba Lo que es nuestras habilidades Para construir cosas Y si soy mal constructor Pues ya me lo perdonarán Pero bueno chicos Yo soy Mora Y nos estamos viendo Adiós Adiós